Faltan seis días para que cambiemos la historia. VOTA 2, Marco Presidente. Muchos estuvieron contentos con sus contenidos despiertos. Estamos cansados, estamos hasteados de lo que pasa, la política iría, barata, lo mismo de siempre. Queremos un refresh, queremos un cambio, queremos algo nuevo en la música, en las artes. Apoyamos el cambio de Marco Enrique Sominami porque nosotros pertenecemos a la cultura musical y ya basta de abusos para los artistas y los músicos nacionales. Tiro de gracia, VOTA 2, 2, 2. VOTA 2, Marco Enrique Sominami. Cambio es una palabra absolutamente manoseada que al menos significa tres cosas. Está el cambio formal, que tan solo significa el reemplazo de personas en una función para seguir haciendo lo mismo. En otras palabras, repetirse el plato. Está el cambio administrativo, donde el argumento gira en torno a yo, 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 yo lo haría mejor. Conocemos el ejemplo. Y está el cambio conceptual, que argumenta que el mundo ahora es distinto, que las estructuras sociales han cambiado, que la gente quiere otras cosas y de otra forma, que los desafíos políticos son distintos, que reconoce la fatiga de las políticas partidistas, que sabe que hay injusticias urgentes, que está consciente que hay que educarse y desarrollar destrezas distintas para ser eficientes y competitivos. Este es el cambio que queremos. Este es el cambio que Chile tiene que enfrentar. Y de ese cambio, te invitamos a ser parte. Te necesitamos. Yo marco por ti. ¿Por qué le creo? Por la defensa de la salud pública. Después del programa de don Francisco, me convenció y voto por marco. Para mejorar las jubilaciones. Para solucionar los problemas de derechos humanos pendientes. Me encanta su reformatura ya. Tienen su ADN, el tema de la cultura. Yo antes votaba por Piñera, ahora voto por marco. Por eso yo voto por marco. Porque debemos rescatar nuestra cultura. Porque Chile siga creciendo, pero sin olvidarnos nunca más de nuestra historia. Porque quiero vivir en un país alegre y orgulloso de lo que somos y de lo que tenemos. Les digo a todos, tengan confianza en marco. Porque es el único capaz de gobernar el Chile que debemos recuperar para nosotros. Los chilenos que respetamos nuestra tierra y a nuestra gente. Ustedes. Amigas. Y amigos. Vota 2. Marco Enrique Sominami. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Qué hay de comer? Arrate, Freddy Piñera. Otra vez, lo mismo. Siempre es lo mismo. Tu hijo no quiere más de lo mismo. Vota por marco. Tu familia te lo agradecerá. Susana tiene 72 años y se dedica a cuidar a su nieta. Sufre de asma o una enfermedad común. Que se controlaría fácilmente si pudiera tener acceso a sus medicamentos y a sus visitas periódicas al médico. Ella cumple con todos los requisitos para tener acceso a la salud. Susana representa a los adultos mayores con problemas de salud en Chile. Y en definitiva, a todos nosotros. Que en un futuro próximo podríamos estar igual que ella. Le pone el médico y dice que no tiene remedio. Y esos remedios que no llegan. ¿Tiene inhaladora aquí? No, pues tengo uno que está viejo ya. Y hace cuatro meses que estoy yendo. Todos los meses voy a buscarlo. No hay. Voy a buscarlo. No hay. Sí. Entonces eso no. Pues eso está malo. Está enferma. Decaída. Tiene vidas a su cargo y no tiene remedios. No es la señora Susana. Es la salud pública de Chile. Y esos remedios que no llegan. Que no llegan. Queremos dotar mejor a los consultorios para atender con eficiencia enfermedades comunes. Queremos terminar con las injusticias. No es posible que nos estafen subiendo el precio de los remedios que muchas familias necesitan. La salud no puede seguir siendo un negocio. La salud es un derecho. Marco por ti. Marco por ti, Marco por ti. Chile tiene que cambiar. Porque la gente en todo Chile un gran paso contigo va a dar. Marco por ti, Marco por ti. Chile tiene que cambiar. Porque la gente en todo Chile un gran paso contigo va a dar. Marco por ti, Marco por ti. Chile tiene que cambiar. Porque la gente en todo Chile un gran paso contigo va a dar. Marco por ti, Marco por ti. Chile tiene que cambiar. Porque la gente en todo Chile un gran paso contigo va a dar. Vota 2. Marco Enrique Sominami.